Particularmente es un lindo espacio donde los estudiantes, futuros colegas, tienen unas vivencias bastante productivas porque van sumando experiencias y en estos días que tienen esta relación van comentando las actividades que se van realizando en las diferentes universidades y van intercambiando experiencias, lo cual va sumando al intelecto. Son unas jornadas que ya se vienen realizando hace bastante tiempo. A mí, por suerte, me tocó participar como estudiante, como graduado. En su momento también fui disertante y ahora me toca formar parte desde la institución, desde el colegio. Y bueno, sinceramente es una jornada muy enriquecedora para los chicos. De hecho es importante porque graduados de nuestra universidad, que hoy por hoy están trabajando en distintos puntos del país, han retornado para transmitir su experiencia. Sí, sí, eso es parte también de estas jornadas que se basa y que se va sembrando el llamar a los colegas que se van recibiendo. Los mismos que hemos pasado estando en el pupitre aprendiendo que una vez que se van grabando y te vas especializando en diferentes áreas, son los que son llamados y vuelven a participar del Congreso de manera de disertantes. Y bueno, gracias a Dios, o sea, se llaman de diferentes casas de estudio. Ahora en la sala de pequeños animales está disertando un colega de Esperanza, que también participó como estudiante. En la sala de grandes animales ahora hay colegas que son graduados de la Universidad de Río Cuarto, de la Universidad de Córdoba, que hoy están también formando parte. También hay gente de la Universidad de Salta, de Tucumán. O sea, es un congreso que hace un englobo, un todo, digamos. Hoy por hoy, en la realidad profesional, ¿qué papel cumple el Colegio de Médicos Veterinarios? Bueno, o sea, nosotros, o sea, el papel nuestro fundamental es hacer cumplir, digamos, la ley, digamos, y la normativa dentro del que se tienen que manejar todos los colegas, digamos. Que están dentro de la provincia de Córdoba.